Un gusto celular a los amigos del portal, fútbol, béisbol, automovilismo, eso le tenemos en la cápsula deportiva. María Sharapova, actual número 3 del ranking, iluminará a México con su belleza. La rusa tendrá un partido de preparación en la Ciudad de México en el mes de diciembre. Los Ángeles Dodgers fueron el primer equipo en ganar su serie divisional, y ya esperan a los Piratas o Cardenales para la final de la Liga Nacional. El piloto mexicano Checo Pérez de la escudería McLaren dijo que para el gran premio de Suzuka Japón luchará como loco por un buen resultado. Un grupo de brasileños protestaron contra los gastos del Mundial durante una inspección de Jerón Valque, secretario de la FIFA. Los protestantes piden que el dinero del Mundial se invierta en educación y sanidad. La marca Didas, que vista la selección mexicana, podría tener pérdidas si México no clasifica el Mundial de Brasil 2014. Sería un duro golpe para la marca alemana, pues ya tiene listo el nuevo uniforme, pero si la selección no califica, este jersey tendría pocas ventas. Es mucha pérdida para todos los patrocinadores de la selección, pero no hay que adelantarnos, hay que esperar el resultado del viernes. Soy su servidor, Juan González, y te espero mañana con más información en el portal deportivo.